Y cuando se trata de estar en el ojo del huracán de la opinión pública, los inmigrantes cubanos que están llegando aquí a Laredo le han robado el show de calle a los refugiados sirios. Y es que la organización de veteranos de Irak y Afganistán se manifestaron precisamente esta mañana, en frente del puente internacional Puerto de las Américas, contra la llegada de dichos inmigrantes. Ellos exigen a las autoridades apoyo a los veteranos y menos beneficios para los cubanos. Marisa Rodríguez Limón nos tiene los detalles. Ellos están exigiendo que los veteranos reciban los servicios que merecen y un mejor trato que el que reciben los cubanos que están ingresando a este país. Durante este mediodía, un grupo de veteranos de la organización de Irak y Afganistán se manifestaron pidiendo más apoyo para los veteranos desamparados, que en Texas son 482. Que no se le brinde ninguna ayuda a ningún refugiado hasta que todos los veteranos que no tengan vivienda, tengan vivienda. Que no haya ayuda a los refugiados veteranos hasta que construyan un hospital para veteranos aquí en el sur de Texas que nos lo están prometiendo por 20 años. López dice que los refugiados cubanos de inmediato reciben el apoyo con servicios sociales, mientras que los veteranos están en lista de espera. Además, le preocupa que debido al gran flujo de refugiados pudieran ingresar personas radicalizadas. De que quizás ISIS y Alqueira han estado infiltrando a Cuba y probablemente estamos abriendo las puertas a terroristas que están viniendo. Cubanos que recién llegaron a este país se mostraron muy sorprendidos y molestos con esta manifestación. No, yo les voy a explicar una cosa. Este terrorismo en Cuba verdaderamente no existe. Esa es una cosa inaudita. En Cuba no preparan terroristas. Otros migrantes dijeron apoyar a los veteranos, pero consideran que esta no es la forma correcta para manifestarse. Ellos de cierta forma están en su razón de pedir lo que ellos entiendan, pero eso deberían de hacerlo frente a la Casa Blanca, frente al Congreso de los Estados Unidos, que son los que ponen las leyes, no nosotros. Nosotros simplemente somos inmigrantes, refugiados. El líder de los veteranos de Irak y Afganistán pidió el apoyo de los legisladores y condenó la visita del congresista Henry Cuellar a Sudamérica, a los refugios donde se encuentran cubanos. Vía telefónica, Cuellar nos contó que él está también en contra de la ley de ajuste cubano. Una persona que llega totalmente afuera de la nación comienza a recibir ayuda y los veteranos que han peleado por los Estados Unidos no reciben a veces esas ayudas y por eso yo estoy de acuerdo con los veteranos que necesitamos hacer más para ayudar a los veteranos y cambiar la ley sobre los cubanos, con mucho respecto a los cubanos. Agregó que espera traer al secretario de vivienda Julián Castro a la frontera para que los apoye en obtener viviendas para veteranos y buscar mejorar los servicios médicos que reciben. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Univisión Laredo.